Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ser un emprendedor exitoso esta noche? ¿Cómo están a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el Club La Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Señores y señores, ¿cómo ser emprendedores exitosos? Algunos son emprendedores para ayudar al mundo, otros son emprendedores para ganar dinero, otros son emprendedores para ambas cosas. ¿Por qué eres emprendedor o emprendedora? Déjame en los comentarios. Ideamos estos tips para ser un emprendedor exitoso de Michael Gerber y el libro se llama Despertando al Emprendedor Dentro de Ti. ¿Será que todos nacemos para ser emprendedores? ¿Será que todos somos capaces de ser emprendedores? No lo sé. Lo que sí sé es que todo el mundo quiere ser emprendedor. Porque la realidad es que mucha gente piensa que ser emprendedor, como sale en las películas, es viajar por el mundo, tomar piña colada, subirse en Lamborghinis, andar en piscinas con supermodelos y cosas por el estilo. La realidad es que ser emprendedor es algo totalmente distinto. Ser un empresario es, por ejemplo, identificar un producto o servicio que se vende. Mira, aquí te lo voy a decir de una manera súper seca, súper directa, súper clara. Identificar un producto o servicio que se vende a un buen precio, que tú lo puedas conseguir por un precio menor o crear por un precio menor y que todo el mundo lo quiera. ¿Me entiendes? Un producto que se venda, que todo el mundo lo quiera o varios productos y que haya una rentabilidad, una diferencia entre eso. Entonces, fíjate, para lograr eso, tú vas a necesitar unas características cualitativas, unas características personales muy importantes, como lo son disciplina para trabajar duro, perseverancia, mucha inteligencia, vas a necesitar un pensamiento positivo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente está la competencia, están las otras empresas, están los otros negocios y si tú no tienes estas cosas, ellos sí lo van a tener. Ellos sí van a pensar positivo, ellos sí se van a arriesgar, ellos sí van a tener la inteligencia, ellos sí van a trabajar duro, ellos sí van a tener la disciplina. Entonces, fíjate, aquí cuando tratamos de descifrar la pregunta de todo el mundo nació o no nació para ser emprendedor, la pregunta es quiénes quieren o no quieren hacer las cosas que conlleva ser un emprendedor. Nosotros vemos en las redes sociales, en las fotos, en los YouTube, en entrepreneur.com, por ejemplo, que tengo varios artículos ahí, que dice, bueno, para ser un emprendedor tienes que haber nacido o puedes hacerte como emprendedor. No es nada de eso, es bien sencillo cuando lo llevas a los puntos básicos. Y los puntos básicos, como ya te digo, es que ser un emprendedor conlleva que tú tengas que tener disciplina, que tengas que tener trabajo duro, que tengas que tener actitud positiva, que tengas que tener inteligencia. Y en la parte personal, por así decir, características personales. Ahora, en la parte del trabajo como tal, para ser un emprendedor, lo único que necesitas es identificar un producto que sea vendible, que sea rentable y el cual le puedas obtener una ganancia. Te voy a poner un ejemplo. Muchas personas hoy en día, en el mundo un poquito más esotérico y hippie, dicen, tú tienes que hacer algo que realmente te apasione para poder conseguir resultados. Por supuesto que sí, pero ¿sabes qué es lo que te debe apasionar? Trabajar y construir un negocio. Eso es lo que te debe apasionar, trabajar y construir un negocio. ¿Por qué? Porque entonces puedes, en cualquier negocio en donde te desempeñes, trabajar con ahínco, trabajar con inteligencia, ser el mejor del mundo para llegar a algo impactante. Digamos que yo vendo estos botecitos, estos botecitos de pastillas, por ejemplo, pongámoslo por un ejemplo. Y estos botecitos de pastillas, seguramente a mí no me apasionan botecitos de pastillas, ni tampoco los lentes, ni tampoco los lápices, ni tampoco los mouse, ni tampoco las hojas de papel, ni tampoco los estuches, ni tampoco las memorias USB. Nada de eso me vuelve loco ni es el gran, gran, gran propósito de mi vida. Sin embargo, hacer negocios y ayudar a que esto sirva a personas, ayudar a que esto le ayude a otros seres humanos, ayudar a que esto sea una marca tremendamente famoso, ayudar a que esto mejore la economía de un país, ayudar a que esto ayude a muchas personas a que puedan ver bien. Esa es mi gran pasión. Eso es lo que debo buscar todo el tiempo. Ser una persona excelente en la ejecución de las cosas que quiero hacer para conseguir tremendos resultados. Conozco empresarios que venden muebles, que venden máquinas, que producen cosas físicas y que directamente su mayor motivación, su mayor inspiración, su mayor pasión es hacer las cosas de manera extraordinaria y ser personas ejemplares. Empresarios que construyen grandes imperios. Fíjate entonces, ¿todos nacemos para ser emprendedores o no nacemos? La respuesta es bien sencilla. Todos nacemos para desear ser excelentes en todo lo que queremos hacer o no. La mejor manera de ser un emprendedor exitoso es ser excelente en aquello que necesitas. Por ejemplo, encontrar un producto que sea vendible, algo que vaya acorde a tus capacidades, talentos, gustos, etcétera, pero que el mundo lo quiera comprar. Y posterior a eso, vas a tener que aprender un montón de cosas. Por ejemplo, aprender marketing. Por ejemplo, aprender a ver los costos y la rentabilidad de las cosas. Por ejemplo, aprender a vender. Por ejemplo, aprender a administrar, que es muy diferente a vender. Administrar es saber aprovechar los recursos. Por ejemplo, aprender a ser un gran líder para manejar un equipo de trabajo. Por ejemplo, aprender a contratar personas. Por ejemplo, aprender el aspecto legal. Por ejemplo, aprender el aspecto financiero. Por ejemplo, aprender el aspecto contable, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate entonces qué importante es darse cuenta de que para ser un emprendedor exitoso, lo más valioso de todo es tener una buena disposición para hacer las cosas de la manera más excelente posible. Lo repito, ser un emprendedor, para ser un emprendedor exitoso, tú requieres tener una buena disposición para hacer las cosas de la manera más excelente posible. Por supuesto, hay personas más arriesgadas que otras, hay personas que tienen más visión y rápidamente encuentran negocios que otras. Sin embargo, después de tiempo trabajando en eso, tú te conviertes verdaderamente en un pez en el mar. En mi caso, recuerdo que hace 10 años, cuando yo empecé a hacer negocios, me dabas tú dos, tres cosas y yo no veía el negocio en eso. Decía, pero ¿cómo vas a poder vender eso? Pero ¿cómo vas a poder vender eso? Hoy, cuando yo camino en la calle, todo lo que veo es negocio. ¿Por qué? Porque tengo 10 años de estar viendo negocios, conectando oportunidades, conectando personas, conectando ideas para poder crear más, más, más y más negocios. Así que mientras más tú estés en el ámbito de los negocios de emprendimiento, mejor vas a hacer. Vas a tener más habilidades y más astucia para hacer que las cosas se lleven a cabo y consigas tremendos resultados. Esos son los consejos de esta noche para ser un tremendo emprendedor exitoso. Déjame saber si te han gustado, si te han servido. ¿Eres emprendedor? ¿No eres emprendedor? ¿Cuáles son los problemas que estás teniendo? ¿Y cómo podemos ayudarte? Déjame un mensaje, por favor, si quieres que te ayudemos a ser un buen emprendedor. Si quieres que te ayudemos a ganar más dinero. No importa si eres una empresa, si eres un emprendedor, si no tienes ningún negocio, si eres líder de multinivel. Tenemos maneras de apoyar absolutamente a todos. Si tienes una empresa, te podemos ayudar a vender más por redes sociales. Si eres un emprendedor, te podemos ayudar con un modelo de negocios completo. Si no tienes ningún negocio, te podemos crear un propio negocio. Y si eres tú una persona de multinivel, te podemos ayudar a conseguir más clientes. Si eres inversionista, también te podemos ayudar con eso. Señores y señores, Gabriel Blanco, El Club de la Mente, Mil Libros en Mil Días. ¡Un abrazo! ¡Dale a compartir! ¡Hasta la próxima!